Al interior del partido Acción Nacional existe una crisis en ascenso derivada en parte a la derrota electoral en los comicios del pasado 2 de junio donde la ciudadanía pues no eligió a esta fuerza política para ocupar la mayoría de los puestos federales ni locales y tampoco la presidencia de la república. En este sentido y prueba de ello fue la publicación de la carta por parte de varios ex gobernadores del PAN quienes exigieron la renuncia de su dirigente nacional Marco Cortés mientras que hace unas horas la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó a través de X que la tarea más urgente del partido y en lo inmediato es construir juntos la unidad nacional. En ese sentido el ex gobernador de Baja California Ernesto Rufo Appel destacó en entrevista exclusiva para los noticieros de los medios públicos punto de referencia que el conflicto al interior de Acción Nacional ocurrió desde el inicio del proceso interno para elegir a su candidata presidencial Xochitl Galvez Ruiz y escuchemos cómo lo señaló. Y me pude dar cuenta en el proceso de cómo era esa relación entre Xochitl y los partidos políticos que realmente pues no había una situación digamos de rumbo institucional en la coalición con su candidato pues que resultó ser Xochitl y todo eso pues viene ahora y se manifiesta después de la elección estas formas de comportamiento. El ex gobernador panista también denunció las prácticas de los moches al interior del partido donde se asignaban partidas presupuestales para disposición de los diputados. Y encontré que efectivamente era un problema que se había suscitado en la vida del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional también participaba en eso y quien coordinaba y dirigía en ese momento el grupo parlamentario era Marco Cortés. Y yo como fiscal investigador por el Consejo Nacional no podía de alguna manera aceptar el entrar de nuevo en una relación con Marco Cortés porque estaría yo mismo entonces desechando los resultados de la investigación que realicé. Entonces opté por no reconocerlo como presidente nacional de Acción Nacional. Y frente a la pregunta de una posible sanción a Marco Cortés el ex gobernador Ernesto Rufo dijo que en caso de llevarse a cabo tendría que ser acorde con los estatutos del PAN y a través de un proceso objetivo. ¿Una sanción a Marco Cortés? Yo creo que eso deberá ser sin duda a través de los órganos pertinentes de la Comisión de Honor y Justicia y esto sería posterior al cambio de mando del Comité Ejecutivo Nacional y debería de ser evaluado con objetividad para ser congruentes a las maneras estatutarias y por tanto institucionales el ex militante del PAN también señaló que entre septiembre y octubre de este año se renovaría el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el cual debe ser en consonancia al interés público y no exclusivamente para favorecer a los intereses de ciertos grupos. Bueno, pues hay que ver si Marco Cortés no se la ofrece a Alito Moreno pues ya es lo único que le falta ofrecerle a Marco Cortés ponerle en bandeja de plata a Alito Moreno. SPR Informa Tus causas son noticias SPR Informa SPR Informa